Tendrías que orientar, dar pautas... Estoy este... Estoy este... Estoy viajando Ya Ya, la estoy usando Ah, está bien el carro Es mío Es mi propiedad Si, está bien Ya Se pasa algo por ahí Este carro tiene todos los seguros Todos los seguros, está bien ¿Cuál es el fin, hermano? Mira, yo lo que quiero subir es temprano Para que el sol no me malobre el carro No me recaliente el motor Ah, ya listo Ya listo, ya logramos Doloriano, bien, gracias Mira, listo, ni hablar hermano Gracias, gracias Ese otro huevo no se le igual No lo conozco No se acercaba Ese mierda, míralo bien Mira, pues ya lo conozco No, ya listo, lo estoy filmando No, no, pozo Ah Bueno, vas a venir a dar lección ¡Gracias por ver el video!